Y hablando de nuestro planeta, le voy a contar de esto. ¿A ustedes les gustan los chapulines? No sé a ustedes, a mí la verdad es que me encantan. Además de ser un platillo exótico, son una gran alternativa para combatir la desnutrición infantil. Mire este increíble proyecto del IPN para incluirlos en las dietas de los menores de edad. En México, los chapulines tienen gran valor.